He sido entrevistado por parte de Laura Rodríguez, la periodista que recientemente se ha vuelto viral por haber revelado parte de los audios de los abogados de Daniel Sancho, incluso de Rodolfo Sancho, a un supuesto posible testimonio que tendría que haber testificado en el caso a favor de Daniel Sancho y en contra de Edwin Arrieta. Laura tenía mucha curiosidad en conocer esto que yo llamo la distopía informativa o ibristofilia mediática que se ha gestado y ha sido patente, evidente en el caso de Daniel Sancho. Es decir, esa tendencia de los medios de comunicación a empatizar con los presuntos culpables y los asesinos, pero también los presuntos corruptos en caso de corrupción. De hecho, es evidente el paralelismo entre cómo se ha tratado el caso de Daniel Sancho, el caso, mejor dicho, del asesinato de Edwin Arrieta, con cómo se están tratando algunas noticias de corrupción en España, principalmente las noticias asociadas a la presunta corrupción del entorno del presidente de gobierno, Pedro Sánchez. El modus operandi y la retórica que se ha utilizado es la misma. Y en este vídeo, mejor dicho, en esta entrevista, detallo precisamente en qué consiste esta estrategia retórica y cuáles pueden ser las causas. La entrevista, principalmente, se divide en tres bloques. En el primero, hacemos un resumen de la personalidad de Daniel Sancho y de cómo esa personalidad ha pasado prácticamente por alto e incluso algunos medios de comunicación han tratado de blanquearla, cuando, sin embargo, dispongo, y lo habrás visto en otros vídeos, de bastante indicios compatibles con la psicopatía. La segunda parte se centra, precisamente, en la estrategia mediática y en ese paralelismo entre cómo se están tratando algunos casos de corrupción en España y cómo se están tratando, se ha tratado el caso de Daniel Sancho, enfocando siempre los presuntos culpables en víctimas, tratando de victimizarles y hacer que la opinión pública empatice con ellos. Y, finalmente, la tercera parte de la entrevista se centra en la distopía mediática en la que estamos envueltos, que, básicamente, ha demostrado, a través del caso de Daniel Sancho, que los medios de comunicación, tal como están funcionando, tal como tratan la información, no informan, más bien desinforman, y la necesidad de las personas de recurrir a youtubers, recurrir a YouTube para recabar más información, visión de contraste muchas veces más precisa y menos sesgada, con menos intención de generar una opinión, una corriente de opinión concreta. Espero así que esta entrevista sea de tu interés y que la disfrutes. Venga, vamos con ella. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, Laura, buenas tardes a toda tu comunidad. Enhorabuena por el trabajo que estás haciendo. La verdad que estuve pendiente de tus publicaciones. Fue increíble. El jueves, ¿no? El jueves, para mí nosotros en España, era el jueves por la noche, cuando vimos el bombazo, la verdad, la revelación de todos los audios, que ha sido realmente un descubrimiento. De una parte. ¿Perdón? De una parte de los audios. Correcto, una parte. Hay cosas que todavía tienes ahí, ¿no? Que entiendo yo que nos irás revelando a lo largo de los próximos días, semanas, ¿no? Así es. Pues interesantísimo, interesantísimo. Y además porque, en fin, no son incompatibles con lo que es mi tesis, ¿no? De qué es lo que vamos a debatir esta tarde, de que este caso ha sido manipulado mediáticamente. Es inevitable pensar eso al tenor de, como hemos visto, que los medios de comunicación han tratado de revertir los roles, ¿no? Entre víctima y victimario, al menos aquí en España, ¿no? Sí, ha sido impresionante. Incluso cada vez que aparece una noticia en contra de la defensa de Rodolfo, del mismo Rodolfo, inmediatamente los medios comienzan a articularse y comienzan a sacar unas informaciones que a mí me sorprende. Ayer, el español sacó una noticia donde decía que debido a los audios que la periodista nicaragüense había publicado, esto podía afectar el proceso de apelación. Eso es mentira. O sea, nada tiene que ver los audios con algo que está siendo juzgado en Tailandia, que es un asesinato. O sea, en todo caso, esto quien podría afectar es a Rodolfo, pero a Daniel Sancho de ninguna manera. Es más, te diré que precisamente por consejo de mis abogados, aunque yo tenía parte de esa información desde hacía día, yo no lo quería sacar precisamente para esperar que hubiera sentencia, para evitar que dijeran que yo había influido de alguna manera, aunque en realidad no hubiera influido en nada, porque insisto que lo que se está juzgando es un asesinato en Tailandia. El asesino confesó, dijo haberlo descuartizado, haber destruido los documentos de Edwin. O sea, que por donde lo agarren, en realidad eso no tiene ningún sentido, pero me llamó poderosamente la atención esa noticia ayer. Estos audios podían afectar la apelación de Daniel Sancho. Es ridículo la narrativa de los medios de comunicación, porque cualquier abogado te puede decir que eso no es cierto. Porque en realidad estos audios a quienes involucran es a Rodolfo, no a Daniel Sancho. Bueno, y en todo caso, parte de la defensa, una defensa que no tiene jurisdicción en Tailandia, por lo que yo he estado entendiendo. Exactamente, exactamente. Pero además, fíjate, lo noto, lo proceso yo como una vez más un intento de manipular voluntariamente los hechos, y una vez más de revertir el rol, de bueno, vale, ¿y qué pasa? Y aunque pongamos el caso, yo no sé si al final, Laura, lo de hoy va a ser una entrevista tuya a mí, una entrevista mía a ti. Porque la verdad que eres poseedora de una información increíble y que a muchos que hemos estado siguiendo este caso nos ha reconfortado porque, bueno, en el fondo ya sabes que aquí hay un quiebro muy grande entre lo que ha sido el trato de la noticia por parte de los youtubers en general, los que han estado muy pendientes de esta noticia. Y ahí te tengo que incluir entre el póker, el top cuatro de youtubers que han tratado este tema, tú, Triun Arts, Tuyupa, Javi Oliveira y había otro... Hablando claro, hablando claro también. Sí, entonces, claro, aunque, vamos a ver, incluso en la eventualidad de que esto influyera en la apelación, aún en la eventualidad de esto, ¿no? ¿Y qué habría de malo? De que influyera, siempre y cuando influyera para bien, influyera para que, digamos, se pusieran en su sitio las cosas. No sé si me explico. Sí, pero realmente no influiría en nada porque yo lo conversaba ayer con un abogado amigo mío que vive en los Estados Unidos y me dice que lo que se está juzgando en Tailandia es un asesinato. Y por tanto, al juez tailandés no le interesa mucho... Yo entiendo lo que tú me dices, pero al juez en Tailandia le interesan las pruebas que ellos tienen. El tema que Daniel compró los cuchillos, las 200 bolsas plásticas, que ha confesado el crimen, que confesó haber descuartizado al cirujano. Realmente en Tailandia tienen suficientes pruebas y les interesa eso. Porque recuerda que incluso ese testigo no llegó a declarar. Por tanto, en Tailandia realmente no hubo comisión de ningún delito. Diferente hubiera sido si Nielsen hubiera pisado tierra tailandesa y ahí sí hubiera declarado. Y entonces ahí sí estaría el problema, porque esto sí podría haber afectado de alguna manera el juicio. Pero realmente esto externo que está pasando fuera de las fronteras de Tailandia no tiene nada que ver con el proceso judicial que hay en ese país. Porque esto es algo que ni siquiera involucra al asesino directamente. Es que no involucra a Daniel, involucra a su defensa y a Rodolfo. Y recuerda que la defensa de Daniel no puede trabajar en Tailandia. Es decir, por donde lo analice realmente, las filtraciones de esos audios no van a afectar en nada el proceso judicial en Tailandia. Pero a mí lo que me sorprende es cómo los medios de comunicación españoles manipulan la noticia. Y entonces, en vez de enfocarse en los audios, en que esto podría estar revelando un delito de compra de testigo falso o un intento, una especie de prevaricación, lo que me sorprende es que el enfoque es esto podría perjudicar la apelación de Daniel. Eso es lo que me llama la atención, Roberto. Vierto. Por eso repito. Y a todas aquellas personas que consideran eso, mi respuesta es una pregunta, una pregunta de una sola letra. ¿Y dónde está el problema? Estamos hablando, en todo caso, de un asesino que ha secuestrado a su víctima. Porque esto no lo ha hablado nadie. Secuestró a través del engaño, de la abducción, a Edwin Arrieta. Se lo llevó a un sitio diferente. A través de un engaño. Premeditadamente como una araña que tiende una tela, una trampa, en un sitio donde deja todas las herramientas que necesita para eso. Porque, en el fondo, lo que tú has dicho es cierto. Es decir, en lo que se ha centrado en juicio en Tailandia para el juez, eran básicamente en un elemento. ¿Hubo premeditación o no hubo premeditación? Y punto. Todo lo demás está completamente definido, acertado y aclarado. La cuestión ahí, para realmente la sentencia, era ¿hubo premeditación o no hubo premeditación? Porque eso iba a marcar la diferencia entre la condena máxima, que era la condena capital, y otro tipo de condena. Y aún así, la condena ha sido la condena máxima, con una supuesta atenuante, por el hecho de que Daniel no puso resistencia, no inturbió la investigación. Así es. Lo que sí, lo que vimos después fue una maniobra mediática por parte de la defensa en España, que era la defensa, además, que curiosamente, eso es lo que yo he podido escuchar de García Montes, ¿no? Creo que se llama el abogado. En un momento dado que dijo, no, 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 es que yo soy el abogado de Rodolfo Sancho, no soy el abogado de Daniel Sancho. El abogado de Daniel Sancho era un abogado de oficio. Entonces fue esa defensa postiza, por así llamarla, que interfirió en un determinado momento con todo lo que era el proceso, tal como estuvo yendo. Y además, yo pude ver otro... Fue muy revelador lo que vi en una entrevista que le ha hecho Javi Oliveira a Fran Cuesta sobre el gran desenfoque que tuvieron en la línea estratégica, y que en el fondo ha perjudicado a Daniel. Si hay alguien que ha perjudicado realmente a Daniel, no han sido las revelaciones de la periodista Laura Rodríguez, sino la elección de una defensa que en lugar de trabajar en la asunción de todos los hechos en la culpabilidad, en trabajar sobre la, como se dice, el supuesto resarcimiento a la víctima, la posibilidad de resarcir a la víctima de inmediato, pedir perdón, ha querido utilizar la estrategia del calamar y tratar de negarla menor, negarla mayor incluso, y tratar de revertir los roles en un proceso que, bueno, esto es muy propio de la política española, lo hemos visto como estrategia, lo estamos viendo, y quizá aquí cuando entramos ya en materia, ¿no?, con tratar de asociar este caso a cómo se están tratando otros casos de la justicia a nivel mediático aquí en España, que es tremendo, ¿no?, y lo estamos viendo, ¿no?, esa maniobra que está basada prácticamente en unos cuantos pasos de negarla mayor y pasar al contraataque revirtiendo los roles, ¿no?, y entonces convertir el victimario, el responsable, el acusado, en víctima, y buscar otros culpables, ¿no?, de la situación que tiene esta supuesta víctima que está siendo juzgada, ¿no? Bueno, queda clara la evidencia. Pues Daniel Sancho tendió una trampa a Edwin Arrieta de manera premeditada, le llevó a un sitio donde Edwin Arrieta no tenía previsto ir convenciéndole de la forma que fuera sin que Edwin Arrieta a lo mejor supiese, es decir, tú puedes secuestrar a alguien como sucede. Yo recuerdo porque tuve un caso parecido de una compañera en el colegio cuando yo tenía unos 10 años, ¿no?, la hermana de una compañera a la sala del colegio fue secuestrada por parte de un pederasta, en fin, una persona que buscaba niños, no entro más en detalle para que YouTube no... Con un engaño, con un engaño diciendo que era amigo del padre, que había venido, había llegado ahí, que la llevaba a casa de sus padres y, bueno, se la llevó a otros sitios, ¿no? Ella no era consciente con que no hubo violencia, no hubo violencia en ese acto, pero no deja de ser un secuestro, ¿no? No deja de ser un tender, una trampa a una persona para que, en contra de su voluntad o creyendo esa persona que se está actuando en buena fe hacia él o ella, se le lleva a un sitio donde no tenía previsto ir para que después se consume un asesinato, un asesinato además brutal, brutal, un asesinato realmente sangriento donde hay una premeditación, una planeación previa durante horas tratando de, digamos, poniendo en práctica todo un protocolo, ¿no? Un protocolo que ha durado horas ponerlo, no solo ponerle manchas, sino planearlo y que en todo ese tiempo no se ha echado para atrás el asesino, ha tenido la posibilidad de pensar de otra manera, de decir, ¿pero qué estoy haciendo? ¿pero de verdad me compensa complicarme la vida aquí en este país donde además si me pillan el puena de muerte es que le hubiese salido mejor asesinar a Edwin Arrieta aquí en España? Es que es tremendo, es que es tremendo, se ha ido ahí, lo ha querido consumar ahí, ha secuestrado a Edwin, se lo ha llevado a otro sitio, lo ha asesinado de una manera brutal porque lo vemos en las imágenes cuando él está explicando a la policía cómo lo hizo, enseñando los puñetazos, cómo le cogió la cabeza contra el lavabo y hay unas cosas que nadie se ha parado en analizar y es en el lenguaje no verbal de Daniel Sancho cuando en esas imágenes reconstruye con la policía todos los hechos y ahí podemos ver desde el lenguaje no verbal un Daniel Sancho perfectamente consciente casi sintiéndose protagonista de una película casi porque se le ve tonicidad en el cuerpo en cómo muestra que le ha dado un puñetazo que le ha dado a la cara esa cara que después a través del sumario que extrajo Triunas se sabe de que se le hundió un ojo quiere decir que la cara estaba muy desfigurada hay que considerar que Daniel Sancho además posiblemente para motivarse fue a un combate de Muay Thai de arte marcial tailandés justo el día antes o unas horas antes de recoger a Edwin y tú ves en el lenguaje no verbal de Daniel Sancho casi un cierto orgullo como sintiéndose protagonista de la noticia algo realmente macabro está todo eso y luego está el ensañamiento porque si bien no se ha encontrado el torso por lo que yo he podido entender sí que se encontró la camisa de Edwin Arrieta que tenía una serie de perforaciones por cuchillo cinco perforaciones lo cual hace pensar que no fue una muerte casual con un golpe o algo accidental que ocurre que bueno puede ser homicidio imprudente homicidio colposo no sé como se llame técnicamente en Tailandia o en España la figura no es que hay varias acuchilladas hay varias performaciones que hacen pensar en varias acuchilladas y además por la parte trasera por tanto digamos piénsalo es ensañándote cuando una persona que está de espalda tenerle que cravar el cuchillo varias veces entonces tenemos todo esto tenemos todos estos detalles que hacen pensar además en que Daniel Sancho cuando perpetró el descuartizamiento del cadáver pues creo que le duró alrededor de unas 18 horas cortar todas las piezas ordenarlas meticulosamente en el frigorífico y deshacerse de ellas en tanto tiempo una persona da como para pensárselo tú piénsalo Laura invito a que cada cual lo piense realizar una tarea durante tanto tiempo cada cual se aburre cada cual tiene oportunidad de pensar realmente si le conviene lo que está haciendo y a lo mejor dejarlo además de que descuartizar un cadáver que no es un conejo no es un pollo es decir es un ser humano grande requiere mucha fuerza tiene que ser agotador además de producir una serie de sensaciones que a ti como a mí entiendo que están asociada con la repulsión y aún así él superó todas estas sensaciones ¿no? y consumó el descuartizamiento hasta el final de una manera muy 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 meticulosa ¿no? eso me hace pensar un poquito fíjate en una persona que está en su digamos no digo en su sano juicio porque con eso no quisiera hacer creer que Daniel Sancho tenga algún tipo de enfermedad ¿vale? no pero una persona que desde el punto de vista de la moral y de la ética tuviera claros sus principios acordes a unos valores humanos que todos tenemos ¿no? piensa un poquito en 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 los supervivientes del avión chileno de los Andes ¿no? ese equipo de rugby que recientemente además hizo una película por parte de un cineasta español ¿no? es decir todas las dudas ¿no? que tuvieron a la hora de sobrevivir tener que cortar ¿no? los cadáveres de sus compañeros e ingerirlos ¿no? quiere decir que el ser humano cuando se enfrenta a este tipo de tareas ¿no? que tienen que ver con los restos de un cuerpo humano le da como para pensarse esas cosas si tiene un mínimo de principios éticos humanos humanitarios ¿no? y él trascendió todo esto a través de sus acciones ¿no? entonces claro resulta increíble ¿no? que todo esto para los medios de comunicación desaparece ¿no? y lo más importante se convierte en si Daniel Sancho va a tener una condena que le perjudique o no y en qué cárcel vaya a ir ¿no? pues me parece realmente distópico ¿no? que los medios de comunicación se centren en ese aspecto en lugar de realmente trasladar al público ¿no? la condena moral no solo legal sino moral por haber realizado haber perpetrado tan sangriento crimen ¿no? quizás estoy hablando mucho te paro ¿no? me paro para que me preguntes no, no es que escuchándote quería mostrarte unos mensajes que publicó Daniel Sancho en su red social en X y son unos mensajes realmente wow o sea mira aquí auténticos espasmos temblores escalofríos después de que me saquen sangre soy muy gay bueno hay palabras que me gusta decir pero busero amargado aquí dice y termina la jornada de trabajo espero que de algún fruto si no tendré que matar a Alberto López cada vez que uso el bus tengo que decir no existe mayor tragedia que una mujer muy fea este otro mensaje auténtica reunión de feos frikis y bestias nocturnas en la parada de bus Adela es la persona más gorda es decir tú viendo estos mensajes y ahora que sabemos de lo que Daniel es capaz de hacer ¿qué lectura le das a la personalidad de este hombre? bueno a ver no en base a los mensajes porque los mensajes podrían estar descontextualizados extraídos de un contexto por tanto y ser metidos ahí adrede con un sesgo importante entiendo yo que los periodistas que pusieron esos mensajes podrían haber puesto otros pero al tenor de la noticia y de la situación de Daniel eligieron esos por tanto mi idea acerca de pero independientemente Roberto es decir yo no pondría en mi red social no sé voy a inventar Nicole Kidman es muy gorda y muy fea es decir yo lo que veo aquí es como una persona sin empatía o sin habilidades sociales porque bueno yo no sé en España pero en Nicaragua tú no le puedes decir a alguien qué gorda estás o qué fea eres o es decir ¿me entiendes? hay como un límite de respeto y de educación que Sí esto va un poquito en la línea de lo que es mi tesis sobre el móvil del crimen porque bueno nos hemos centrado mucho en la condena y todo lo que le puede pasar a Daniel Sancho pero es un gran interrogante no sé si es el objetivo de este directo tratar esto porque no sé si vamos a centrar un poquito en la parte o nos vamos a centrar claro en los medios de comunicación pero igual rápidamente si me puedes responder la pregunta claro con mucho gusto Laura efectivamente mi tesis es que Daniel Sancho se encontró en un se metió en un embudo como un embudo se metió como en un túnel en una relación donde posiblemente Edwin tenía la iniciativa a nivel de habilidades sociales y yo lo que reconozco en Daniel Sancho posiblemente esa falta lo que se llama en psicología falta de asertividad y habilidades sociales para poner un límite a una situación y que al ser incapaz a decir que no al tener una alta deseabilidad social un alto quedar bien fue metiéndose en esa relación como le pasa muchas veces yo creo que le ha pasado a algunas personas le pasa más a unas que a otras en fin sentirse percibir el interés por parte de una persona sentirse a gusto por ese interés porque al final le nutre y alimenta su ego pero realmente no querer una relación con esa persona pero que mientras esa relación avanza esa relación se adorna de toda una serie de recompensas bastante atractivas el dinero la posibilidad de invertir en un negocio la adulación la admiración alguien que de repente nos dice que guapo eres o que inteligente eres tú tienes un futuro y que realmente porque claro aquí hemos puesto los datos los mensajes de Daniel Sancho pero me gustaría poner los mensajes de Edwin Arrieta posiblemente al móvil de Daniel Sancho y creo que el rol de Edwin era eso era un rol de admiración de estar realmente enamorado de Daniel a nivel tanto de atractivo físico como intelectual y de llevar una iniciativa a nivel de habilidades sociales contra una persona que esa clásica persona que es guapa se deja querer no pone resistencia mientras ve que se le invita a cenar me explico hasta que punto incluso Edwin Arrieta puede haber sido ese clásico lo que se llama aquí paga fantas que va detrás de una mujer pagándole invitándole llevándole a viajes y que está dispuesto porque puede porque tiene los medios para poder pasar cierto tiempo con él o con ella y tener el acceso a la posibilidad de que esa persona en fin se pueda conceder en algún momento y por el otro lado hay una persona pues totalmente pusilánime es que es la palabra pusilánime incapaz de decir que no incapaz de poner límites que en el fondo además ve que eso le va a atraer toda una serie de ventajas y que se deja meter en esta relación hasta un momento en el que se queda atrapado no sabe cómo salir y sus escasos recursos tanto emocionales sociales como intelectuales le llevan a considerar que la única manera de salir de esto es deshacerse podría haber desaparecido hacerle un clásico ghosting como se suele decir ¿no? pero no no lo hizo optó por el camino más complicado más difícil posiblemente no lo excluyo ¿no? porque a lo mejor Edwin una vez metido tanto dentro de esa relación puede haberse incluso sentido despechado no lo sé pero no parece tampoco parece eso porque de sentirse despechado Edwin no hubiese dado la vuelta al mundo para pasar una noche o dos que era lo que estaba previsto a solas con él ¿no? incluso si te fijas aquí en estos mensajes Roberto solo para enseñártelo la manera en que Daniel se dirige a Edwin Arrieta no refleja que él estuviera siendo amenazado por Edwin fíjate que le dice aquí llevaba todas tus cosas la plata el móvil chiqui por favor tienes que responder voy a tener que llamar a la policía estos son los mensajes que envía Daniel para sentar el precedente de que él no sabía dónde estaba Edwin pero más allá de que sabemos que estos mensajes solamente para guardar sus espaldas si te fijas la manera en que se dirige Daniel Sancho a Edwin es como hasta cariñosa porque chiqui bueno en Latinoamérica no le dice así a una persona que quiera ¿no? es como si yo te dijera Robertito o Tito es decir refleja un cariño de parte de uno hacia la otra persona es decir que esto desmontaría esta teoría de que él estaba amenazado por Edwin que era un hombre violento es decir porque la manera en que ellos se hablaban reflejaba mucha confianza también hay mensajes de Edwin donde le dice mucho te tengo que querer para hacer este viaje a Tailandia correcto correcto y mientras tanto el otro tenía cínicamente tendida una trampa para asesinarle así es ¿me explico? es decir en este caso hay premeditación que está comprobado por la sentencia lo podemos decir hay cinismo que lo podemos intuir hay total falta de empatía obviamente por lo que estamos viendo hay también cero remordimiento y cero asunción de digamos de como se dice no digo de responsabilidad porque la autoría sí que la ha asumido pero de arrepentimiento porque en ningún momento tampoco se ha disculpado o ha pedido el perdón entonces claro pues ahí ya tenemos una serie de elementos una serie de elementos y además hay un vídeo que yo he publicado esta mañana donde refuto la tesis de un psiquiatra que decía que simplemente Daniel Sancho tiene digamos era como un niño malcriado ¿no? una persona inmadura ¿no? yo refuto esa tesis y doy hasta 12 elementos 12 rasgos que son perfectamente compatibles con la psicopatía ¿vale? y esos cuatro elementos que te acabo de decir ¿no? cuatro o cinco premeditación cinismo falta de empatía falta de arrepentimiento ¿vale? son cuatro ¿vale? son cuatro rasgos típicos que se pueden atribuir y son compatibles con la psicopatía ¿vale? obviamente no podemos hacerse diagnóstico no es un diagnóstico ¿vale? pero esa compatibilidad es como para que la tengamos en cuenta y te estoy diciendo cuatro en mi vídeo doy hasta 12 elementos ¿no? que son compatibles con la psicopatía por tanto contestando un poquito a tu pregunta y luego si acaso nos metemos en el trato mediático de este caso mi tesis es clara mi hipótesis es que efectivamente estamos delante de una persona que tiene unos rasgos compatibles con la psicopatía evidentemente y que bueno eventualmente habría que diagnosticar como tal ¿no? pero bueno esta es mi opinión de acuerdo con mis conocimientos profesionales hablemos entonces un poquito de las similitudes que tú encuentras entre el caso Daniel Sancho Edwin Arrieta y el tema de Begoña Gómez porque precisamente ese es el objetivo del directo porque tú me decías cuando estaba teniendo el directo con tu yupa que efectivamente es el comportamiento de los medios de comunicación blanqueando al asesino ¿ok? trasladando la responsabilidad a los demás a los periodistas a Nilsson Domínguez es decir nunca es que la responsabilidad es de Daniel y que él cometió un crimen y que Rodolfo podría también haber cometido el delito de comprar testigos falsos sino siempre es lo demás ¿no? desviar la atención incluso yo tengo una teoría a mí me parece que los ataques de la defensa de Marco García Montes concretamente a tu yupa lo hizo para desviar la atención porque yo no entiendo por qué razón atacarla si en realidad ella ha sido muy respetuosa en todo momento y sí, ella ha sacado información pero toda la información es genuina entonces ¿a ti te parece que aquí se han manejado cortinas de humo y que hay un interés de parte de los medios de comunicación en España de blanquear al asesino así como también hemos visto un interés de quitarle responsabilidad a Begoña Gómez en estos actos de corrupción en los cuales ella está implicada? Sí, la estrategia de hecho es la misma yo no sé si hay un elemento voluntario que decir un dedo que desde arriba diga medios de comunicación tenéis que actuar de esta manera ante este caso y este otro yo esto no lo puedo decir ¿vale? no puedo sostener esto pero sí que podemos intuir o especular acerca de la posibilidad de que haya unas ciertas figuras en los dos casos que influyen en los medios de comunicación que tienen una ascendencia en los medios de comunicación que tienen una capacidad de ser considerados autoridades suficientes para que los medios de comunicación al final actúen en paralelo de la misma manera y repito que es un mecanismo que además en Estados Unidos está tipificado como una estrategia típica de los psicópatas y narcisistas que se llama DARVO ¿vale? es un acrónimo de una serie de actuaciones típicas en estos casos que estamos viendo tanto en el caso de Daniel Sancho como en el caso de Begoña Gómez de Darvo D-A-R-V D-A-R-V-O ¿bien? D-D-D-D-N-I es decir de negar A-D atacar pasar al ataque R-D-R-V-R-V-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R y a otros, digamos, en victimarios, en opresores de esa víctima. Entonces, en el caso de Begoña Gómez, como en el caso de Daniel Sancho, los medios de comunicación parecen seguir esta línea, que, repito, no puedo sostener de que esto sea algo que políticamente se haya decidido así para ambos casos, ¿no? Pero sí podríamos intuir de que haya personas y personalidades suficientemente influyentes a nivel mediático que tienen en su haber esa estrategia que la aplican como estrategia típica de afrontar los problemas, ¿no? Y que, al final, han conseguido que mediáticamente las noticias y el tratamiento de la información haya seguido ese patrón. Y, en ese caso, si queremos ir un poquito a ser un poquito más explícitos, aquí estamos hablando de que, posiblemente, tanto Pedro Sánchez, presidente del gobierno, ¿vale?, como García Montes, abogado de Rodolfo Sancho, ¿vale?, implicado en el caso del asesinato de Edwin Arrieta, ¿no?, hayan actuado precisamente con esa estrategia cuando se han dirigido a los medios. Negar la mayor, pasar al contraataque y revertir el rol de la víctima, el rol del victimario en víctima y buscar, digamos, otros causantes o, digamos, otros responsables, ¿no? En ese caso, sí que te podría decir que noto un cierto paralelismo entre la retórica que usa el presidente del gobierno cuando, en todas sus actuaciones referidas a los escándalos de presunta corrupción de su entorno, principalmente el de su mujer, con la manera que ha tenido García Montes a la hora de tratar... García Montes y la otra abogada, Carmen Valfagón. Valfagón, eso. Bien. Valfagón. A la hora de tratar mediácticamente este caso, ¿no? Son estrategias que quizás son típicas de, digamos, de ciertas líneas defensivas ante hechos, ¿no? Y posiblemente los abogados la utilicen en sede, digamos, judicial, ¿no? Pero que no dejan de ser, en el día a día, en las relaciones que todos podemos tener con otras personas, unas técnicas muy propias, ¿no? Compatibles, una vez más, con rasgos psicopáticos, ¿no? Además, no hay que olvidar, hay un libro, no recuerdo el autor, lo buscaré si acaso, ¿no? Y si no, pues, en fin, veremos la forma de hacerlo llegar a tu comunidad. Un autor americano que escribió un libro recientemente sobre las diez profesiones a las que suelen dedicarse principalmente los psicópatas, ¿no? Es decir, que por su tendencia, por su forma de ser, los psicópatas tienden a desempeñar ciertas profesiones más que otras, ¿no? Y principalmente dentro de las primeras tres o cuatro están los políticos y los abogados, y después los periodistas, ¿no? Ah, sí, los periodistas también estamos, no sabía eso. Sí, pero principalmente, fíjate, los políticos, los abogados, luego están los directivos, los altos directivos de empresas, ¿no? Es decir, son funciones, ¿no? Son roles sociales que, por la mera manera que se tiene de llegar a ocupar esos roles, ¿no? Digamos, el mismo proceso competitivo que llega al final una persona a desempeñar esa profesión y tener ese rol, hacen que prevalezcan principalmente los psicópatas, ¿no? Es curioso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que hay un patrón, y es un patrón de que los medios de comunicación bien se han posicionado como cómplices o bien han sido abducidos, por decirlo de alguna manera, por parte de ciertas figuras, ¿no? Que tienen una influencia muy grande, aquí estamos hablando de la defensa de Daniel Sancho por un lado y el presidente del gobierno por el otro, ¿no? Que han tenido una influencia suficiente, ¿no? Y un poder tal como para tratar de revertir todo esto y fabricar una realidad paralela con el fin de convencer a los demás, ¿no? Aquí hay un mensaje de Maite Díaz, dice, no compare el lawfare político con los actos de blancamiento de un asesino. Es que lo que queremos decir es que, evidentemente, aquí se está controlando la narrativa de un lado. O sea, realmente, Rodolfo y sus abogados han controlado completamente la narrativa en España. Es que hay que decirlo abiertamente. Así como también Pedro Sánchez ha controlado la narrativa de los medios en España en el tema de su mujer. Y no olvidemos, no olvidemos, que cuando sale todo este caso de Begoña, ¿qué salió él diciendo en esa carta que iba a dimitir los ataques a mi mujer? Es decir, él se estaba victimizando cuando todo el mundo sabe que Pedro Sánchez no es ninguna víctima y que Begoña tampoco es ninguna víctima. En todo caso, ella está siendo investigada por actos de corrupción. Entonces, sí me parece que hay una analogía porque lo mismo está pasando en el caso de Daniel. Es decir, el victimario se vuelve víctima. El pobre chico estaba en una jaula de oro. Edwin era muy violento. Traemos testigos que ahora resulta que son falsos para decir que Edwin era violento, que golpeaba a la gente, que drogaba, que no sé qué. Y lo mismo está pasando. Y a la vez, pobrecito el presidente del gobierno con lo enamorado que está de su mujer. El lawfare, fíjate, se ha tenido que tomar cinco días para pensárselo si merece la pena por culpa de la derecha y la ultraderecha. En fin, es lo mismo. Y quiero contestar a esa observación. Primero, porque he utilizado un término que no existe en la jurisdicción, digamos, en el código penal español. El lawfare no existe. Lo que existe de toda la vida es prevaricación. Lo que se llama lawfare es básicamente personas que prevarican. En este caso, es la prevaricación de la justicia que tiene injerencia política. Pero no estamos hablando de esto. Esa no es la cuestión. Y tratar esto de esa manera es tratarlo desde una perspectiva que sienta un contexto dogmático por parte de quien dice eso, que da a entender de que existe una injerencia, digamos, política en la justicia. Pero no estamos hablando de eso. Esa no es la cuestión. La cuestión es que en ambos casos, fíjate, porque tú lo has comentado antes, es que hay una prevaricación. Hay una prevaricación en el sentido de que hay ciertos roles que en lugar de asumir su posición tratan de salirse de lo que es su rol y cambiarlo todo, cambiar totalmente el relato. Y esto básicamente es lo que estamos teniendo en este caso. En fin, yo lo veo claro. Y para que tengas una... Mira, te pongo un ejemplo, ¿no? Mira. Una noticia que además he comentado en un vídeo y ha sido... Es que se me ha abierto la puerta aquí y dirá, oye, hay fantasma, ¿no? Es mi gata. Es mi gata que entra... Yo dejo siempre la puerta en tornadas, ¿no? Y mi gata se mete... En algún momento la verá saltar por aquí porque ella siempre quiere hacer acto de presencia, ¿no? Entonces, no, no hay ninguna presencia extraña, ¿vale? No hay ningún loafer. Bueno, lo que quiero decir... Mira, un caso muy claro. Nada más a verse en la sentencia, lo siguiente en lo que se han centrado los medios de comunicación ha sido en si Daniel Sancho a qué cárcel iba a tener que ser trasladado, ¿no? El gran tigre, la cárcel más peligrosa del mundo, ¿no? Ahí había grandes titulares, grandilocuentes, etcétera, etcétera, ¿no? Como incluso, ¿no? He escuchado por parte de Radio Televisión Española, que es la televisión del régimen, ¿no? Por así decirlo, ya televisión... Digamos que está siendo controlada por el gobierno, ¿no? Que decía... Decía... Daniel Sancho será trasladado a una cárcel con presidiarios más peligrosos. Lo vi, lo vi también. Y digo, ¿y cuál es el problema? Es que al caso le van a hacer bullying a un tipo que es capaz de secuestrar a una persona premeditadamente, diseñar un plan para asesinarla brutalmente, descuartizarla, despiezar... Que tengan cuidado los que están en esa cárcel. No sé si me explico. Quiero decir... Claro, claro. Siguen haciendo creer... Siguen creyendo que Daniel Sancho teniendo esa idea de que Daniel Sancho es el pobre niño hiperprotegido por su padre, ¿no? Que, en fin, a que le van a pasar cosas malas, ¿no? Que la cárcel es mala, es peligrosa, que los presidiarios que están ahí son peligrosos. Es una forma de empatizar, ponerse en el lugar del asesino cuando era una víctima por el otro lado. ¿Por qué no se han puesto en el lugar de la víctima o de la familia de la víctima, ¿no? Así es. Realmente, la cárcel ni es peligrosa, bueno, podría serlo, ¿vale? Ni los presidiarios son peligrosos en sí, en el sentido de que el peligroso es él. No sé si me explico. Claro que sí, pues si yo te entiendo perfectamente, yo te digo que si algún día yo fuera caminando por una calle y yo me lo topara, yo saldría corriendo, sin dudarlo. O sea, porque este hombre es un tipo muy peligroso. Y también vi otro titular y otra noticia que decía que cómo era posible que Juan Gonzalo Espino hubiera dicho que iba a embargar la cuenta bancaria que iba a tener Daniel Sancho en prisión para que de ahí se comenzara a abonar a la compensación de la familia. Y yo me quedo, como dicen los españoles, yo alucino con estas noticias porque, o sea, prácticamente decía el titular, cómo es posible que le quiten la oportunidad de comer decentemente, de tener agua potable, a un muchacho que va a enfrentar toda su vida en prisión. Yo me quedo, es que mira, yo lo leo y me quedo impactada. O sea, en vez de decir qué bueno que el abogado, ok, va a intervenir en esa cuenta para que cualquier dinero que le ponga a Rodolfo no vaya a parar a Daniel sino a la familia Rieta que es quien debe ser compensada. Y cuando yo le hice noticias me quedé en shock. No lo podía creer. Totalmente, totalmente. Y yo me pregunto si de haber sido la víctima también española con una familia aquí, los medios le hubiesen tratado igual. De haber sido la víctima una mujer y haber sufrido algo que no podemos decir aquí, ¿vale? De carácter íntimo, por llamarlo así, todos me estaréis entendiendo. ¿Hubiesen tratado la noticia de la misma manera? ¿Cómo han pensado? Porque en España hemos tenido en los últimos años asesinatos que han sido muy mediáticos, ¿no? El caso, no sé si tú lo has llegado a conocer, el caso de José Bretón, un señor que secuestró a sus hijos, ¿no? Y los asesinó y luego los ocultó el cadáver, en fin, fue realmente macabro todo lo que hizo con esos niños, ¿no? El caso también de Marta del Castillo, que lo mismo, el cadáver fue ocultado, nunca se encontró, ¿vale? O la desaparición y asesinato de Diana Kerr, creo que se llamaba así, ¿no? Otra muchacha, ¿no? Los medios no han tratado al asesino de la misma manera con la que han tratado a Daniel Sancho en este caso, ¿no? ¿Qué ha pasado para que esto ocurriera, ¿no? Podemos tirar de muchas hipótesis. Yo no voy a, digamos, de momento, digamos, mi función como psicólogo no es la de tratar de especular cuáles son las hipótesis y cuál puede ser la más probable, pero sí que, analizando la evidencia de los hechos, sí que puedo extraer como conclusión que ha habido una obra de manipulación de la información al igual que es típica, es propia de la política y se ha aplicado a este caso, ¿no? Es propia de la política en sede parlamentaria, al menos aquí en España, tal como se lleva la política y que después se ha trasladado a los casos judiciales, por supuesto, del presidente del gobierno y que estamos viendo ese mismo patrón en la forma en la que se ha tratado de influir en los medios de comunicación con respecto al caso del asesinato de Edwin Arrieta, porque yo lo llamo el asesinato de Edwin Arrieta. Y también hay otra cosa que me llama la atención, Roberto, y es porque la comunidad SLBTQ+, que es una comunidad tan fuerte, no se ha pronunciado protegiendo a Edwin Arrieta. Es decir, ponte a pensar que estamos hablando aquí de un hombre homosexual, ¿ok? Que no lo decía porque pues era algo privado, íntimo, pero no veo ningún interés en decir cómo es posible que alguien de la comunidad SLBTQ+, que ha sido brutalmente asesinado, cómo es posible que se esté blanqueando al asesino de esta persona, que si te pones a pensar si él abiertamente hubiera podido decir que era homosexual y que estaba enamorado de Daniel, él hubiera tenido una mayor protección porque una de las cosas que perjudicó a Edwin es este secretismo. Yo lo conversaba con una psicóloga también que vino, o sea, me decía, el hecho que él mantuviera en secreto esta relación lo hacía muy vulnerable porque ni siquiera Darlin sabía de esta relación. Amigos que yo he entrevistado en mi canal de Edwin Arrieta me decían nosotros no sabíamos de esa relación y eso pone en posición de mayor vulnerabilidad a una víctima. Ponte a pensar que ahora yo tuviera por ejemplo una relación con una mujer y nadie en mi casa lo supiera ni mis amigos ni mis compañeros de trabajo. Yo dije un día en mi casa yo me voy a ir a Tailandia y me voy a ir una semana a Tailandia y yo me fuera y en mi casa mi familia mis padres no supieran nada de esa relación no supieran que yo ahí me iba a ver con esa persona nunca hubiera visto fotos de esa persona y de pronto yo desaparezco. yo estaría en una posición de muchísima vulnerabilidad porque nadie en mi casa ni en mi entorno conocería esa mujer con la cual yo estoy saliendo y entonces sería más fácil para ella desaparecerme del mapa entonces lo mismo aquí a mí me sorprende que en esas tertulias donde dedican horas y horas al caso nadie mencione esto que incluso sería una buena oportunidad para visibilizar que si hubiera mayor tolerancia en una sociedad Edwin hubiera podido vivir su amor de una manera libre y él hubiera contado con mayores garantías probablemente Daniel oye lo que te estoy diciendo si todo el mundo en la casa de Edwin hubiera conocido a Daniel supiera quién era él hubiera ido a la casa de Edwin yo pienso que Daniel no hubiera matado a Edwin Arrieta porque él hubiera sabido que toda la red de apoyo de Edwin sabía quién era dónde vivía y en mi opinión no hubiera cometido este crimen ¿por qué él comete este crimen? porque él piensa ah, la familia de Edwin no me conoce nunca han oído hablar de mí los amigos de Edwin no me conocen entonces cuando ¿me entiendes? cuando alguien me llama en este caso Darlin yo le voy a decir ah no, yo lo vi un día pero no lo he vuelto a ver es decir Edwin Arrieta era la víctima perfecta porque nadie sabía o prácticamente nadie sabía que él tenía una relación con Daniel sí, podría a ver lo que comenta Laura es algo en el que yo no había caído posiblemente como no he caído yo no ha caído nadie dentro de la comunidad LGTBIQ ¿no? y me refiero a la posibilidad entonces de que estemos ante un caso de violencia homófoba así es porque yo tengo un interrogante ¿consumaron en algún momento algún tipo de relación íntima Edwin y Daniel hoy Daniel fue la clásica lo que se dice en mi tierra digamos gata muerta ¿no? es decir esa persona que se dejan querer mucho pero van aplazando 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 el momento en el que digamos se van a conceder o se van a entregar en los brazos ¿no? de la persona que va tomando la iniciativa ¿no? y que fue llegando un momento en el que ya no se podía echar para atrás no sé si me explico si consumaron la relación porque incluso Edwin Arrieta ya había visto un piso en Barcelona y ya tenía incluso el dinero recuerda que le transfiere un millón trescientos cincuenta mil euros a Daniel Sancho y la pregunta es ¿para qué ese dinero? no era para que Daniel se lo gastara en fiestas realmente era porque Edwin iba a mudarse a España y él iba a dar un adelanto para un piso de seiscientos mil euros en Barcelona entonces ese dinero era una parte para comprar ese piso la otra parte era así para Daniel para sus gastos y todo lo demás y la otra parte era para una hamburguesería un negocio un restaurante que supuestamente Daniel le había propuesto que pusieran juntos porque él siempre se vendía como chef y lo digo porque él no era ningún chef o sea sí 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 lo que lo que te intento decir con esto es que para Edwin él estaba en una relación genuina o sea esa es su pareja es que cuando tú le das tanto dinero a otra persona estás viendo un piso y has contratado a un abogado para que te haga los trámites y acredite tu título de médico en España es porque tú te sientes en una relación de confianza en un entorno de seguridad y por eso me da tristeza mucho este caso porque no sé si te lo comentaba a ti en una ocasión no estamos diciendo que un loco va caminando por la calle y mató a Edwin Arrieta no estamos hablando de alguien que amaba profundamente a Edwin que había confiado en él dándole todo su dinero que lo ayudaba económicamente que estaba enamorado y qué terrible que la persona que más amaba haya sido quien le haya quitado la vida y además de una manera tan brutal es que es terrible no sé si entiendes lo que intento decirte Roberto totalmente pero aún así permíteme trasladar eso porque se puede entender muy bien una relación entre hombre y mujer que de estas se han visto muchas en la que el hombre toma la iniciativa toma la iniciativa pero sin haber nunca consumado ningún acto íntimo es capaz incluso de declararle matrimonio se ha visto existe es propio de muchas culturas declarar matrimonio a una persona sin haber consumado ningún acto íntimo sabiendo a lo mejor que para consumar ese acto tienes que primero ponerte en regla por así decirlo con tus principios no sé si ese será el caso pero yo realmente permíteme dudar acerca de si realmente Daniel Sancho se había concedido posiblemente a Edwin Arrieta y decir todo esto que estaba pasando no era más que una digamos un un proceso a través del cual Edwin fue tomando la iniciativa y fue tratando de demostrar una y otra vez a Daniel Sancho que quería una relación con él y que estaba dispuesto a todo pero recuerda que Daniel había estado con otras personas recuerda que él se dedicaba a la prostitución eso lo han dicho sus amigos ¿ah sí? vale pues entonces se dedicaba a la prostitución de lujo vale pues entonces bueno cabría la posibilidad de que si hubiesen hubiesen consumado algo y que hubiese sido por interés por parte de de Daniel ¿no? pero eso no quita ¿no? que podríamos estar hablando claramente de un caso de violencia ¿cómo se dice? no doméstica pero bueno tampoco podemos hablar de género ¿no? pero violencia de pareja ¿no? dentro de la pareja sí, correcto dentro de lo que es una relación homosexual nunca lo había visto así no me había parado en pensarlo y en el hecho de que bueno esto podría ser un caso efectivamente en el que bueno algún colectivo de estos que son muy mediáticos también ¿no? hubiese podido tomar posición pero mira yo creo que ya son suficientes los ingredientes que tenemos como para no añadir variables ¿no? aún así bueno es una posibilidad como tú bien dices que efectivamente no tenemos elementos para descartarlos ¿no? yo pienso que se deberían pronunciar acaba de pasar hace poco que una artista muy famosa salió en sus redes sociales burlándose de personas con una discapacidad e inmediatamente el colectivo que protege a estas personas hizo un comunicado y dijo le pedimos a tal actriz que por favor retire ese video porque es una falta de respeto para las personas para los padres que tenemos hijos con esa condición entonces a mí me ha sorprendido realmente que ningún colectivo se haya pronunciado y haya dicho por favor a los medios de comunicación en España les pedimos respeto estamos hablando de una persona que pertenece a nuestro colectivo GLBTQMAS y que está siendo revictimizado todos los días a mí si me ha sorprendido te lo diré porque aquí ha habido casos en mi país en Nicaragua precisamente donde los colectivos se han pronunciado y han dicho un momentito o sea nosotros somos un colectivo y nos tienen que respetar entonces por eso es que hago el comentario a mí me ha sorprendido mucho porque esta sería una muy buena oportunidad para el colectivo GLBTQMAS de decir por favor a los medios de comunicación que dicen que son muy progres y muy woke y todo lo demás apliquen todo eso a este caso también y no sigan desacreditando a Edwin Arrieta que el único error que cometió fue enamorarse del hombre equivocado al final ha sido brutalmente asesinado y esto es lo que debería abrir la conversación sobre la tolerancia dentro de la sociedad para no poner a nuestro colectivo en riesgo para que el caso Edwin Arrieta no se repita en el futuro o tratemos de evitar que se repita a mí me ha sorprendido Roberto te lo digo sinceramente es un planteamiento pero yo creo que no se han parado ni los medios de comunicación en analizar eso aunque quiero matizar tus palabras y creo que Edwin Arrieta no cometió ningún error aquí hay un único culpable es evidente te entiendo cuando digo un error en el sentido de que a lo mejor se enamoró de la persona incorrecta confió demasiado es decir a mí me sorprende mucho que le haya dado tanto dinero a Daniel yo creo que confió demasiado tú sabes ¿no? cuando uno está enamorado yo entiendo que uno hace cosas pero yo no hubiera hecho eso yo no le daría todos mis ahorros a alguien realmente te lo digo no es evidente que esa relación no era una relación sana y que como no tenemos a Edwin Arrieta no podemos hablar y por respeto ¿no? a su persona no vamos a especular pero entre tú y yo hay formas y formas de entender las relaciones y muchas lamentablemente pasan por comprar voluntades por enredar por generar deudas emocionales a través de las deudas materiales no sé si me explico ¿vale? entonces en fin cada cual yo entiendo que sabía lo que hacía lo único es que Edwin no sabía qué intenciones tenía Daniel porque a saber esas intenciones desde luego no se hubiera ido no hubiera ido a encontrarse con él en Tailandia ¿no? y también el tema de la narrativa de los medios de comunicación que realmente ha sido muy llamativo porque ayer casualmente yo reaccioné con Efraín Acevedo un abogado venezolano que de vez en cuando colabora conmigo a la publicación de los audios no quedaba mucho de qué hablar y a mí me sorprendía que algunos de los tertulianos decían bueno pero hay que entender que ese es su hijo es decir sí yo entiendo que es su hijo y yo entiendo que tú le pagues a abogado y veo muy bien que lo haga yo entiendo perfectamente que tú defiendas a tu hijo pero no cometiendo delitos es que ese es el punto me entiendes Roberto o sea yo a ver hay un límite aquí o sea si un hijo tuyo comete un delito yo entiendo perfectamente que le pagues el abogado que lo defiendas que lo vayas a ver a la cárcel que le lleves comida todo eso yo lo entiendo y lo apoyo creo que así deben los padres al final quieren a los hijos incondicionalmente pero ya traspasar la línea de darle dinero a un testigo falso para supuestamente viajar a Tailandia y decir un testimonio falso ya es una línea roja que yo no apoyo pero los tertulianos que estaban en la mesa no lo enfocaban así lo enfocaban bueno hay que entender que ante la desesperación y entonces además con respeto a todos esos temas que digamos tú además has sido la que los has puesto de manifiesto a nivel público en fin quizá ahí no puedo entrar pero sí es cierto que en el momento en el que sí que puedo entrar en analizar precisamente ese esmero que se ha tenido por parte de los medios de comunicación de querer empatizar de ver Daniel Sancho desde el primer momento en una víctima y repito esto no se ha hecho con otros asesinos no se ha hecho con otros casos y para volver al tema en fin de colectivos etcétera en fin a día de hoy está superado ese pensamiento de que digamos de casi justificar o tratar de comprender o empatizar con aquel que en fin realiza algún tipo de acto contra la voluntad de otra persona a nivel íntimo y luego diga que lo hizo porque en fin por cómo iba vestida la otra parte yo creo que todo esto está superado pero sin embargo vemos que ese mecanismo está funcionando en los medios de comunicación es decir el clásico caso de una persona que agrede a otra a nivel íntimo y luego lo justifican con que esa persona pues es que como iba vestida iba provocativa y que tiene que ver eso tú sigues habiendo perpetrado ese acto contra su voluntad contra su consentimiento ¿no? ¿qué dice? ¿acaso le pregunto Daniel Sancho a Edwin Arreta Edwin ¿te puedo matar y descuartizar? sí, sí, sí hazlo dice me explico es evidente que el consentimiento no estaba todos aquellos que ponen el consentimiento en el centro ¿no? como se suele decir ¿no? y no, eso no pasa con ese tipo de caso pero sin embargo esa retórica se usa con Daniel Sancho ¿no? se trata una y otra vez de buscar argumentos para aliviar la carga de responsabilidad de Daniel ¿no? y es curioso que al igual que los medios tratan determinados delitos que son muy mediáticos y que ya tienen una forma de corrección política con la que hay que tratarlos sin embargo en este caso se han saltado todas esas normas que ellos aplican con el fin de darle la vuelta ¿no? bueno y también hemos visto por ejemplo a periodistas decir Dani el pobre chico y no olvidemos la famosa jaula de oro que guau que jaula de oro más terrible esa ya la quisiera yo también estaba en una jaula de cristal ¿no? más que de oro estaba en una jaula de cristal o sea yo estaba en una jaula y él estaba en una jaula y porque se sentía presionado y por todo el dinero es decir o sea es justificar lo injustificable ¿qué es la niña jaula? has visto esto ¿no te has dado cuenta Laura que esto esa misma argumentación la ha utilizado parece ser yo no me he informado mucho del caso pero creo que tú lo has tratado el caso de Yugi la ex mujer de Fran Cuesta que parece ser que ha utilizado esa terminología para victimizarse con el fin de justificar que le iba a expropiar prácticamente el santuario a Fran Cuesta ¿no? fíjate como estamos hablando de la misma retórica que vuelve una y otra vez porque de alguna manera alguien se ha ido educando o sabe que utilizar esto puede colar ¿no? puede colar en el sentido de que puede ser aceptado ¿no? no es más que la demostración de que el discurso de victimización vende a nivel social vende hasta el punto de cambiar un relato ¿no? y de generar una posverdad es decir un contrarrelato a la carta según los intereses ¿no? de quien digamos quiere salirse con la suya ante una situación en la que puede haber distintos puntos de vistas y lamentablemente en este caso el otro punto de vista no puede ser defendido primero porque ya no está en vida segundo porque no sus digamos su círculo más cercano no está en España y no está presentando el espectáculo bochornoso ¿no? en los medios de comunicación y también quiero decirte lo siguiente porque a veces la gente en los comentarios me pone yo no entiendo por qué la familia de Edwin Arrieta no demanda no denuncia a los medios la respuesta es muy sencillo es un tema económico o sea cuánto le costaría a la familia de Edwin Arrieta pagar abogados en España desplazarse a España para hacer demandas contra los medios de comunicación que tú sabes bien Roberto que tienen poder en España entonces cuando la gente pone eso a veces yo siento que pierden de perspectiva que estamos hablando de una familia que no puede pagar el agua y la luz claro es que hay que con respecto a la vida de su fuente de ingresos exacto recordemos que Edwin mantenía a sus padres que tienen una pensión pero es muy baja también la hermana de Edwin trabajaba en la clínica de Edwin Arrieta por tanto a esta familia se le ha quitado el sustento yo no sé si tú sabes que incluso están tocando porque pedí algo hace rato y parece que lo están trayendo ahora Roberto ¿me podrías dar un segundito? Sí, claro te voy a dejar solo comentas rapidito con la comunidad un poco qué lectura le das a que la gente no entienda esta parte que esta familia está en una situación muy complicada Sí, en efecto estamos hablando de que a ver yo aquí tengo varias varias cuestiones que también he comentado en algunos vídeos míos excluyendo la parte del digamos el interés político en que esto se trate de una manera por otro lado tenemos el hecho de que la familia de Edwin simplemente no está en España segundo no tiene los recursos económicos pero tercero yo creo que es una cuestión básicamente de duelo de procesar el duelo por la pérdida de un familiar que incluso teniendo los recursos económicos para demandar para pronunciarse en digamos en respetar el buen nombre de la víctima fallecida creo que en el fondo evitarían hacerlo no se no se meterían en más cuestiones porque tiene que ser tan doloroso lo que están sufriendo que sería afrontar una y otra vez el mismo dolor y repetir y repetir y repetir de hecho este juicio que ha durado un año exacto creo que tiene que haber sido un año realmente difícil por parte de la familia de Edwin Arrieta no solo por la pérdida sino por el no procesar el duelo y lo decía el abogado de la familia que decía que estamos satisfechos de la sentencia somos una familia son una familia religiosa que considera que cree en el perdón y que no quería una pena de muerte por lo tanto estamos satisfechos con la sentencia pero lo estamos además y lo decía Juan Gonzalo el apellido el abogado de la defensa y decía porque a partir de ahora la familia puede elaborar el duelo la familia todavía no ha podido elaborar el duelo debido a que está esta causa judicial de por medio y es tremendo estar con esto una y otra vez y no poder dar digamos cambiarte página entonces yo creo que ellos también están muy agotados y creo que este tipo de situaciones acaban incluso con tu orgullo más fuerte al final lo que quieres es dar una vuelta a esto cambiar de página elaborar el duelo el silencio mediático es lo que le suele pasar fíjate muchas veces se pregunta oye que esta persona ha sido denunciada con una denuncia falsa por algo normalmente por temas de género y una vez que se demuestra que la denuncia era falsa tiene la posibilidad de denunciar a su vez a la otra parte pero normalmente eligen no denunciar porque están agotados porque estos procesos esos procedimientos penales es que te dejan sin fuerza y lo que quiere cuando esto se termina cuando ya has podido limpiar tu imagen no quieres no tiene la fuerza para plantearte venga y ahora voy a digamos voy a que se haga justicia y le denuncio yo yo estoy totalmente de acuerdo contigo yo entiendo perfectamente a la familia que más bien con esto ya es un cierre para ellos yo vi una entrevista que le hicieron en Colombia precisamente y ellos hablaban de esto que ellos sentían que ya este era un cierre pongámonos a pensar siempre en esa familia porque a veces la gente por ejemplo el día que se emitió la sentencia mucha gente me ponía en el canal no debía haber sido pena de muerte a ver la misma familia había dicho que ellos estaban de acuerdo con la cadena perpetua y ellos han dicho claramente que ellos están conformes con la justicia entonces seamos empáticos en el sentido de que las personas que más han perdido han sido los arrietas nosotros al final somos públicos pero él no era nuestro hermano no era nuestro hijo entonces si la familia si la familia está conforme y ya quiere hacer un cierre pues respetemos esa decisión recordemos que esa familia lleva un año con la vida destruida Roberto totalmente y además el mejor cierre para ellos es la cadena perpetua porque se encierra al asesino en la cárcel de por vida y ya pueden hacer su vida y no va a haber más noticias alrededor no van a estar pendientes de si se le reduce la condena el traslado porque esta y otra los medios hipsofacto se están ya centrando en venga cómo se puede reducir la condena cuándo vendrá a España otra vez metiéndose en empatizar en la víctima y buscando el punto digamos positivo lo menos peor para la víctima el asesino para que digamos el asesino tenga aliviada su situación yo creo que para la familia lo mejor es eso ¿por qué? porque además una pena de muerte te mantiene te sigue manteniendo pendiente de la noticia de que cuando le van a ejecutar va a ser hoy va a ser mañana va a ser pasado ¿no? entonces como algo que sigue estando ahí pendiente de cerrar ¿no? cuando sin embargo la cadena perpetua ya está pues está en la cárcel se queda ahí y punto y no hay más y debería ser así debería ser así pero aún así las televisiones los medios de comunicación nada siguen RQR tratando de buscar en fin la ventaja o por dónde se le puede facilitar algo la vida al asesino ¿no? y para ir cerrando un poquito Laura yo creo que este este caso y lo he puesto yo en un vídeo ¿no? es la demostración de cómo los medios de comunicación en España pero yo creo que ya en general como formato ¿no? han perdido toda su credibilidad ya llevamos años de que esto está sucediendo desde la pandemia ¿no? desde cuando los confinamientos y todo ya llevamos cuatro años que yo abrí mi canal de YouTube concretamente el segundo o tercer día de confinamiento de la pandemia en 2020 ¿no? y fue debido al hecho de que todos buscábamos información a través de YouTube porque veíamos que lo que nos decían las televisiones era demasiado enlatado empaquetado preparado precocinado y no era creíble ¿no? pero este caso ya es la demostración de que todo lo que tú encuentras en el mainstream ¿no? en radios televisiones periódicos en lo que es la forma tradicional de tratar las noticias ha sido parasitada tanto por los intereses políticos por los intereses económicos que ya es imposible creerte algo porque todo está preconfeccionado o está sesgado o ¿cómo se dice? bajo una corrección de estilo que depende de la orientación política y de la orientación social y de la implicación con esa cabecera con ciertas causas sociales a las que no puede venir menos y a las que no quiere molestar porque si no pierde ingresos porque tenemos que decirlo de una vez los medios de comunicación tradicionales no son sostenibles son negocios que por sí mismos no se sostienen televisiones periódicos radios no lo sé todavía no pueden vivir de sus propios ingresos y de la publicidad han muerto son negocios totalmente insostenibles y tienen que morir se está sosteniendo en España gracias a la financiación política y es realmente es una vergüenza que se estén utilizando los impuestos de todos los españoles no sé si pasa esto en Nicaragua para sostener negocios que no es que no son rentables son deficitarios y que además se usan como palanca por parte de los políticos para realizar triquiñuelas para realizar intercambio de favores para tener una corrección política para lanzar una serie de mensajes de acuerdo con los intereses de los mandatarios de turno y si no es el gobierno central es el gobierno regional y si no es el gobierno regional es la diputación o la provincia que pueda tener algún tipo de presupuesto le puede decir ojo cuidado con lo que dices a un periódico porque entonces te quito toda la publicidad porque hay que acordarse que los políticos pagan a los periódicos por publicidad muchas veces para fiestas locales para anunciar eventos al final es comprar espacio en los medios de comunicación y ese dinero lo dan un medio y no lo dan a otro entonces todo esto convierte en insostenible y viciada la información y este caso es la demostración de que los medios de comunicación pierden y ganan los youtubers porque realmente aquellos que han conseguido trasladar la información de acuerdo con los hechos con un sumario realmente claro habéis sido vosotros ha sido ha sido Triun ha sido Javi Oliveira ha sido Tuyupa ha sido tú personas que con sus propios recursos porque realmente tienen un apego a un saber hacer profesional han querido ir al fondo de la noticia contrariamente a cualquier periodista que al final cobra un sueldo por parte de un periódico que vive de un dinero que recibe de los políticos y que ese periodista no hay que olvidar a lo mejor está buscando trabajo en otra cabeceras y un día está aquí pasado mañana está ahí y que trabaja por objetivos y que tiene cada día que extraer una serie de noticias y no le puede dedicar un tiempo y muchas veces hace un copia pega y que se queda con la parte superficial y que muchas veces se aprovecha del trabajo que hacéis vosotros para concluir yo creo que este caso es ya la demostración más veraz de que los medios de comunicación tradicional están acabados de que pierden ellos y gana youtube ganan los youtubers que realmente con su saber hacer profesional han sabido llegar al fondo de la noticia han sabido tratar la noticia con criterio con rigurosidad y con profesionalidad y solamente decir antes de terminar que algunos medios han dicho por ejemplo que los audios entre Rodolfo y Nilsson no se publicaban porque esto era ilegal por el tema del derecho a la intimidad y el acceso a la información la protección de datos no es cierto esto yo lo he consultado con seis abogados tres abogados en Nicaragua y tres abogados en España en el caso de Nicaragua yo soy una periodista estoy haciendo mi trabajo en el artículo 66 y 67 y en el caso de España una de las personas involucradas en la conversación que es Nilsson Dominguez y lo estoy diciendo aclaro porque él me ha autorizado decirlo no porque estoy violentando a mi fuente yo soy periodista y sé muy bien que la fuente no se da a no ser que la fuente esté de acuerdo y él me ha dado todo el consentimiento para sacar la información que yo tengo que solo he sacado un porcentaje porque hay más información entonces no se dejen engañar no se dejen engañar cuando hay periodistas que los he escuchado diciendo no, no podemos poner los audios porque esto violenta la intimidad y el derecho a la privacidad y violenta la protección de datos no es verdad porque una de las partes involucradas en esa conversación es quien me ha pasado la información y ha autorizado sacarlo entonces desde ahí te das cuenta la manipulación Roberto mira cuando yo saqué los audios los creadores de contenido mis compañeros tenían miedo de hacerse eco y yo les decía pero si es que no hay nada ilegal en esto porque yo tengo el consentimiento exactamente pero lo tienes tú por eso eres tú quien tiene que sacar los audios claro, claro lo tengo yo pero si ellos reaccionan no, pero lo que te quiero decir que si ellos reaccionaran a mi video ellos no estarían cometiendo un delito porque la que lo saqué fui yo pero vamos a ver si estamos aquí en España viendo como se filtran una y otra vez secretos de sumario de casos políticos ¿qué me estás contando? cuando el caso de Begoña Gómez la mujer de presidente del gobierno tiene un caso está investigada bajo secreto de sumario y el principal periódico español el país o lo país como lo llaman decide filtrar un informe de la unidad de la guardia civil entonces ¿eso qué es? exactamente es tremendo es tremendo Laura es tremendo es tremendo algo yo lo que puedo decir es que os animo te animo a ti a seguir haciendo la labor que estás haciendo animo a todas las personas que nos están siguiendo a los que verán este video más adelante en seguir buscando porque la información y la libertad de información está siendo amenazada alrededor de todo el mundo estamos viendo como el CEO de Telegram ha sido detenido en Francia por no prestarse a darle acceso a las autoridades francesas crear una puerta trasera en Telegram para que las autoridades francesas espíen a determinados perfiles estamos asistiendo a como Lula da Silva presidente de Brasil ha restringido el acceso ha censurado la red X en Brasil porque X se ha negado en cancelar determinadas cuentas que eran incómodas para el régimen de Lula da Silva estamos viendo que en Estados Unidos la administración de Biden forzó la colaboración de Meta de Mark Zuckerberg para que influyera en la campaña presidencial a favor de Joe Biden en la anterior campaña presidencial contra Donald Trump y Meta Facebook Whatsapp no están baneados en Estados Unidos porque Mark Zuckerberg y lo ha admitido contrariamente a Pavel Durov el CEO de Telegram y contrariamente a Elon Musk el CEO de X se prestó a eso fue colaborador de esa censura prevaricación no sé cómo llamarla por parte de la administración Biden estamos viendo que los grandes canales las grandes autopistas donde viaja la información que estuvo libre hasta este momento están siendo amenazadas porque los políticos quieren tender sus sucios tentáculos para poder condicionar la información por tanto si lo hace con esas redes que no estarán haciendo con los medios de comunicación tradicionales que además reciben dinero por su parte fíjate por tanto os animo a todos en seguir informándose a través de YouTube que no pasa nada a través de estos medios Telegram X cuanta más información es evidente más dificultad en depurar pero también más posibilidad de ver puntos de vista diferentes y acercarse un poquito más a la verdad porque la información controlada por una sola vía como pasaba en la Rusia comunista en la Alemania que llamaban democrática la Alemania del Este ¿no? no es información es manipulación así que yo creo que es una buena es un buen momento ¿no? para cerrar este programa animar a todo el mundo animarte a ti a seguir haciendo este trabajo animar a todo el mundo en defender esa forma de informarse aunque en fin admito que es difícil este dios a todos nos gustaría ir a una única fuente y que fuera verídico pero pensarlo cuando la fuente es una ¿cuánto poder? y sabemos que el poder corrompe yo te voy a decir algo por ejemplo en Nicaragua prácticamente será el 1% de la población quien se informa en los medios tradicionales la prensa está muriendo aquí ya los periódicos no se venden solo tienen ediciones digitales es decir los medios tradicionales están muriendo yo no sé si han dado cuenta o no pero yo le digo a todos mis amigos periodistas que trabajan en medios de comunicación aquí trabajen también sus redes sociales trabajen su canal de YouTube su Instagram su Facebook porque si en algún momento quiebra el medio para el que está trabajando tiene poco presupuesto ustedes tienen otra alternativa y se los digo a todos e insisto porque cada vez menos gente se está informando a través de los medios tradicionales en mi caso yo no tengo televisor te lo comento mis padres que son personas de la tercera edad no tienen televisor todos nos informamos a través de las redes sociales y yo creo que para allá va el mundo yo quisiera que todos los periodistas se montaran de verdad en el tren de las redes sociales tú que lo estás viviendo sabes muy bien que para allá va la información es un error seguirle apostando compañeros periodistas a lo tradicional a la radio a los periódicos a la televisión eso está caducado y va a terminar muriendo es inevitable que pase y lo mejor que pueden hacer es entrar en youtube en el tren de las redes sociales y se lo digo todos los días ojalá alguno tome el consejo gracias Roberto por haber venido gracias a ti Laura y si no estaremos nosotros para informar que no se preocupen menos competencia entonces menos competencia bueno la competencia en todo caso siempre es buena porque precisamente permite estas cosas Laura ha sido un placer estar contigo una vez más estoy a tu disposición para cualquier otra cosa seguramente nos veremos en un futuro enhorabuena por el trabajo y enhorabuena a tu audiencia a tu comunidad que veo que está creciendo y que bueno vamos creciendo juntos te mando un besito Roberto un abrazo chao 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 Gracias.